¿Por qué siempre tengo un miedo bastante fundado, por otra parte, a estar haciéndolo mal, a estar estropeando, a que las páginas están llenas de imperfecciones, que por otra parte siempre están llenas de imperfecciones, porque la novela es un arte imperfecto, la novela no es un poema, no es un soneto de Quevedo, la novela es, dentro de, entre todas las disciplinas literarias, probablemente sea la que más impureza se acepta.